Y esto si me gusta La música de barrios Y para ver cortés Sonido raza latina en Las Vegas, Nevada Y como la tocan Freddy y Uriel El original sonido vanidoso en Atlantic City Grupo bacano de Luis y Cori Y ya estuvo, ¿no? Una vez me quedé muy dormido en la playa Y ahí yo soñé Que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas Y la luna plateada Y las olas del mar Con su luz salpicaba Sobre el mar divisé Divisé una cumbiamba Que al sonar de tambores Sobre el agua giraba Las parejas estrellas Con extrema llevaban Carrusel de colores Parecía una cumbiamba Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Y para el único y original Sonido Sensación Boricua De Juan del Rosario En Puebla, ET USA Y para que la goce El sonido que representa La Mixteca Poblana Sonido Junior Latino De Francisco Carrillo Y el saludo va Para el regreso De mi carnalito René Ortega Sonido Tumbador Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies y la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina En mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía una cumbiamba Carrusel de colores Parecía una cumbiamba Ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Grupo bacano De Luis y Coli Ay, ajá Parla Parla ¡Cuidado! Gracias por ver el video.